Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Y volví mi reina, porque soy el bombón de la cumbia Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo por mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuya, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Y no te olvides mi reina Es un bombón de la cumbia Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo con mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó